Música Siempre está presente esta noble institución Ya que en el deporte es su anhelo ser campeón Y su muchachada de pujante tradición Grita arriba a ti de su emoción Grita arriba a ti de su emoción Música Una visión imponente de la multitud Y es su clamor atronador El alarito impaciente de la juventud Plena de arodor que ama lejos Y en cada acción de los rivales Vale emoción batiendo en cada corazón Son veintidós ansias iguales Son veintidós valientes que hacen de él Por su Dios juego varón ично deossing Son veintidós valientes que hacen de él Sobre el corazón Sobre este año de ley, victoria De ley, victoria Un era Dios de boca Son veintidós valientes que hacen de él Sobre el corazón Son veintidós valientes que hace otro öl Tigre, una de las instituciones más viejas afiliadas. ¡Se están buscando, matador! Tigre, una de las instituciones más viejas afiliadas. No imaginé, yendo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más. Después de esa nueva puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada del amor, mientras te quiero y te quiero. Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado. No reconozco el mundo justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. No reconozco el mundo justo donde hay que frenar. No reconozco el mundo justo donde hay que frenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!